E. Fleming ha dado origen a un múltiple de libros. Este es uno de los últimos, la inspiración de E. Fleming, en el cual nos cuenta la verdad detrás de lo que E. Fleming escribió en sus novelas. Entonces nos cuenta qué hechos reales inspiraron cosas que luego él escribió. Esto es un libro de todo texto, aunque con alguna ilustración. Casino Storin, que se dio para la inspiración de la famosa parte de cartas de Casino Royale. La máquina descifradora Enigma, que fue la inspiración para la máquina descifradora de la película y la novela Desde Rosé con Amor. La Lector. Que la película le cambiaran el nombre porque en la novela original se parecía demasiado aspecta. Eso es. Entonces, pues bueno, para que no hubiera dudas ni confusiones, pues le he puesto un nombre diferente. Y luego, pues bueno, ya entre libros escritos por aficionados, pues tenemos este, que también es uno de los últimos. Bond contra Bond, los muchos rostros de 007. Y bueno, pues en este caso va recorriendo las películas, pues bueno, haciendo comentarios sobre cada una de ellas. Partiendo de Fleming, por supuesto, como siempre. Siempre, pero en el capítulo suele ser una biografía de Fleming. Sí, esto es. Muy habitual. Sí, estos libros son muy tradicionales en su estructura, ¿no? Comienza con Fleming, luego las diferentes novelas. Eso es. La vida y obra. Eso es. El autor. Novelas. Bueno, en otros medios. Ahora de los comics, ahora de la radio. Los comics, efectivamente. Aquí tenemos una grabación. Eso es, sí que ha habido muchas radionovelas. Eso es. Los gadgets. Aquí tenemos a... Sí, es la guía clásica de la saga, ¿no? La guía clásica, sí. ¿Y cómo son los capítulos de las películas? A ver. Vamos a ver. Vamos a alzar más. Aquí estamos al doctor, ¿no? El doctor, ¿no? Sí. La época de Connery. El bono escocés. Un poco del making of del doctor. Exactamente. Un poco, un poco sobre cada película. Sí, un par de páginas por película, ¿no? Para cada película, esto es. Clásica guía de la saga. Con muy buenas fotos, por cierto. Muy buenas fotos. Pero sí, de estos labores se han hecho muchos. El recorrido clásico por cada una de las películas de la serie. Pero siempre venden. Se venden muy bien. Sí, se venden muy bien. Y yo la verdad es que tengo muchas. Tengo muchas y he dejado de comprarlas porque tengo muchas. Este no lo compré por eso porque ya tenía demasiadas. Como The Essential Bond, por ejemplo. Ahí está. Some Kind of Hero. The Legacy. Sí, pero Some Kind of Hero es otra cosa. Bueno, es más densa. Ese juega en otra liga, ¿eh? Es más densa porque ese es de la mejorcita y es más making of. Este es más parecido a The Essential. Y el Ace Bond, por ejemplo. Hay muchos, hay muchos. O el de Kiss Kiss Van Van, que era también de este estilo. Un recorrido por la saga. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos ya la música, por ejemplo. Una parte especial de la música en general, de toda la saga. Por McCartney. Lo que pasa es que también está muy bien el de John Burling. Sí. Adel. El de Music of Miss Bond. Muy bien. Es Bruce Nann, el de Irlandés. Bueno, entonces se van actualizando y este me imagino que tendrá ya hasta Spectre. Y luego, bueno, tenemos, para aquellos que les guste hacer turismo, pues tenemos libros que se dedican a seguir el rastro de 007. Y, bueno, pues tenemos aquí libros, por ejemplo, que nos cuentan, pues, dónde ha estado realmente James Bond. Porque muchas veces no coincide el sitio donde te dicen que está con dónde han rodado realmente. Y, bueno, pues es muy interesante. Pues, bueno, los sitios donde ha estado el jameca, que es uno de los lugares donde más ha estado. Y, bueno, pues aquí por cada película, pues eso nos va indicando dónde ha estado, qué lugares ha visitado. Las Vegas, tenemos por aquí, en fin, es. Para hacer turismo cinematográfico, vamos. Sensacional. Sí, esto me acuerdo de que se había entornado. Y, claro, estos libros lo que se agradece es que tengan fotografías. Mucha fotografía. Para si vas al sitio. Para ver cómo es, cómo está ahora, en fin, esas cosas. Están muy chulas. La famosa Noria, del Prater. En Viena, sí, que sale en alta tensión. Eso es. Y que es la misma Noria y que se hizo famosa en la película Tercer Hombre. Eso es. Y para la película utilizaron la misma cabina que se utilizó en el Tercer Hombre. En fin, en cuanto a los autores de esta guía, pues, bueno, luego posteriormente han hecho, han dedicado temas, libros monográficos a ya zonas más concretas, ¿no? Tenemos este libro, por ejemplo, que está dedicado a James Bond en Japón. Tentándose, sobre todo, solo se oído dos veces, claro. Pero también Japón ha, digamos, aparecido, aunque sea de refilón en alguna otra película, ¿no? Por ejemplo, en La espía que me amó se consideró el rodar en Japón la escena de algunas escenas submarinas. Porque, bueno, estábamos en una ciudad y eso sirvió, en una ciudad humana y estaba en... Lo de Okinawa, sí. Okinawa, sí. Okinawa se quiso usar para Atlantis. Sirvió de inspiración para el Atlantis. Para Atlantis, sí. Luego tenemos este otro dedicado a Tailandia. Que ha parecido en varias películas. Una película de películas de Roger Moore y de Chris Brussner. Mayón Camuera y el Hombre Pistuladero. Exactamente. Sí, sale, sí. Y otro más dedicado a la Costa Azul. La Costa Azul. Que en este caso son tres Bonds los que se han pasado por allí. Sobre todo, nunca he dejado que jamás, pero también GoldenEye. Y la verdad es que Roger Moore, pues supongo que será la espía que me amó. Sí, efectivamente. Por el tema de... De... De Zerdeña. Por aquí. Y al principio de GoldenEye. Porque está en Mónaco. Eso es. Tenemos Mónaco y... Sí. Bueno, y como digo, pues aquí lo que se agradece es la parte de... Es una parte gráfica. Aquí tenemos imágenes de Japón. Imágenes de la película, imágenes de Japón. Pero también, vamos a ver si veamos alguna. Aquí no tenemos imágenes de la película, de rodaje. Lucha, Tokio. Pero, efectivamente. Ahí bien. Tenemos planos y mapas donde podemos... Se nos indica donde están los distintos lugares capaces de la película. Sí, sí, una geoteística. Efectivamente. Que algunos todavía permanecen igual que cuando se rodó, pero otros, bueno, pues han desaparecido, o se han sido derribados. O incluido han sufrido los embates de la naturaleza como tifones o terremotos o volcanes. También, también. O lo de Fukushima, también. Sí. Sí, sí, muy detallado para informarnos de dónde están esas propias locales. Aquí tenemos el famoso castillo donde se rodó la metonigia. Eso es. Y aquí tenemos, bueno, todos los detalles turísticos que se pueden ver. Muy buenas imágenes, está genial. Luego tenemos, como decíamos, este de Tailandia, en el cual, pues, bueno, también, efectivamente, nos encontramos con una parte gráfica impresionante. Está genial, si no, vaya fotos. Sí, sí. Muy buenas fotos. Y aquí hay que decir que, bueno, que Ian Fleming descubrió lugares espectaculares con la isla de Phuket, que, bueno, luego se han convertido en destinos turísticos de primer orden. En este caso, pues, bueno, vemos esto que luego nos referencia. Aquí, efectivamente, nos remite luego a mapas donde podemos, efectivamente, si tenemos la oportunidad, pues, podemos ver esos lugares donde se rodó, pues, una persecución o, en fin, o alguna secuencia. Todo muy detallado, como podemos ver, incluso en planos, señalando el punto exacto. Es muy buena combinación de fotogramas y fotografías reales. Incluso, aunque algunos lugares que aparecen en la película, como por ejemplo, que indican que es Vietnam, pero luego resulta que no es Vietnam. Eso es. Y si pone Vietnam, pues, fue Bangkok, en rodaje, se rodeó el gobierno del país. Esto es. Y aquí tenemos el de la Costa Azul, que nos vamos a encontrar con la, bueno, este es el mismo autor y, por lo tanto, tiene el mismo estilo. El mismo estilo. Lo mismo, con los lugares visitados en Diamantes para la Eternidad, Nunca Digas Nunca Jamás, o un Golden Eye. Claro, sí, que en Diamantes es en Niza. Exactamente. Cerrado la parte del tiso. La secuencia precréditos. Con Marí. Exactamente. Con ese trocito. Sí. Es curioso que se fueran hasta allí solo para ese trocito. Sí, sí, el diseño está sensacional. Claro. Con lo cual. Mucha información turística. Fotos de los sitios. Y fotos de las películas. Y aquí es que, bueno, pues, Golden Eye comparte el casino con Nunca Digas Nunca Jamás, ese casino, Monté y Carlos. Aquí tenemos, por ejemplo, las gradas, donde podemos ver una actuación de los mismos. Eso es, en Golden Eye, sí, el teatro. Eso es. Donde va in a Domino y Bond. Sí, esto es, es reconocible este diseño. La carrera de coches. La carrera de vecinos. La carrera de vecinos. Está en bolsazona. E incluso, también, alguna paro de abón. Como, por ejemplo, esta que, bueno. O Kate Connery. Sí, el título italiano era O Kate Connery. El título español era Todos los hermanos eran agentes. Eso es, ese es. Bueno, el hermano Neil Connery. Que era una broma con respecto a otra novela y película que se llamaba Todos los hermanos eran valientes. Sensacional, ¿no? A nivel gráfico está muy bien y a nivel formativo también. Que es lo que se agradece, obviamente, en un libro como este, claro. Sí, sí, no, hace falta. Lo que uno quiere ver es, bueno, pues... Imagínate los sitios. Bueno, una de las últimas novelas, bueno, que... También habla de ello. Fue de la ley porque debe tener sitios de la Costa Azul. Increíble que habla también del mismo literario. Sí. Muy completo. Sí, no, esto se incluye todo lo que sea posible. También sea el literario. Sí, sí. Muy completo.